Bueno, Eduardo, volviendo al tema, ¿existe la pobreza en la Argentina? Sí. Existe, es incontrastable, se ve. ¿Cuál es el número para ustedes? Para el último trimestre del año pasado, un 27,5. Estaría entre un 25 y un 27,5, es decir, uno de cada cuatro. De cada cuatro argentinos es pobre. Ese número, en términos históricos, ¿con qué momento nos emparenta? Y nos emparenta con lo que era la salida, es decir, si uno analiza históricamente desde el año 2003, hubo una mejora muy importante. No, no, pero yendo mucho más atrás, digo, nos emparenta con los 80, con los 70, con los 90, con los 70 claramente no. No, con los 80 tampoco, ¿no? Los 90 tenían otro tipo de problemas. Muy serios, pero otro tipo de problemas, ¿no? Nos emparenta con la salida de lo que es la crisis, ¿no? Con el año 2005, 2006. O sea, nos vuelve, en esos términos, nos vuelve a aquel momento. Sí, más que nada que las mejoras fueron muy fuertes hasta el año 2007, 2008. Después empieza un estancamiento, muy asociado a lo que es el mercado de trabajo. Eso te quería preguntar dos cosas, porque en la primera parte que vos decís, hay una fuerte, lo hablábamos fuera de cámara, hay una fuerte recuperación de la economía que tiene que ver con recursos ociosos y mercado laboral que tenía recursos también ociosos. Claro, sí, sí. Una expansión del consumo muy importante, retroalimentación, sustitución de importación. Y hubo un efecto virtuoso que derramó sobre el... Digo, más allá de que algunos... Sí, sí, la palabra derrame suena fea, pero sí. La palabra, el verbo, digamos, el efecto derrame. ¿Qué pasó de 2007 en el... porque hay un momento clave, que es cuando el gobierno elige decir, mentir con los precios y mentir con la inflación. Vos notás que ahí también se produce un quiebre que tiene que... porque vos notabas, mencionabas lo del mercado del trabajo, y el freno en el mercado del trabajo viene en 2010 en general. Claro. ¿Cuál tiene más incidencia, la inflación o el freno en el mercado del trabajo? La inflación tiene mucha incidencia, sobre todo para los trabajadores... ¿Es un impuesto a los pobres, como dicen? Es una forma en que el salario alcanza cada vez menos. Tengamos en cuenta que las pautas de los que son las negociaciones colectivas en general son anuales. Que muchos gremios no tienen un ajuste automático, sino que se ven cuotas. ¿Cómo que siempre se va corriendo atrás? Y que un tercio del mercado del trabajo está en negro, con lo cual ni siquiera se rige por eso. Claro. Un tercio de los asalariados. Si uno considera al total de los trabajadores, es decir, los asalariados más los que trabajan por cuenta propia, se llega al 50% de los trabajadores que están por afuera del sistema de seguridad social, que es el indicador que se utiliza para medir, uno de los indicadores, pero el más usual para medir la calidad del empleo. Entonces tenemos un 70% de los trabajadores por cuenta propia que no realizan los aportes al sistema de seguridad social. Eso indica también la calidad del empleo. Algo que era totalmente atípico en la Argentina de los años 70 o de los 80. En el año 90 hay un quiebre muy específico con toda la implementación de las políticas neoliberales. Y aún no nos pudimos recuperar de eso. Aún no nos pudimos recuperar de un mercado de trabajo muy precarizado. Yo te preguntaba antes del corte, si tuvieras que decir cuál de las iniciativas de los últimos años, cuando digo los últimos años digo las últimas dos décadas, realmente permitió atacar este problema de manera efectiva y cuál no. Es diferente el problema de la pobreza que de la indigencia, como vos bien lo marcabas, ¿no? Las políticas son eficientes o tienen cierto nivel elevado de eficiencia para atacar la indigencia. Por eso los valores de indigencia se están ubicando, según las mediciones nuestras, en el 5,5 de la población. Y viene descendiendo en los últimos años. ¿Por qué motivo? ¿Qué programa se hace? Por las transferencias. El más importante es la Asignación Universal por Hijo, actualmente. Por las transferencias. Esos se llaman programas de transferencias condicionados, que son muy promovidos también a nivel internacional por los organismos internacionales, que es transferir los recursos a los hogares en función de que tengan que hacer alguna contraprestación. Como el caso de la Asignación Universal por Hijo. Que supuestamente tiene que estar escolarizado. Escolarizado y el tema de la salud, cumplir con todos los esquemas de control de salud y vacunaciones. Lo que nos habla esto es que el mercado de trabajo no es, como en décadas anteriores, hasta la década del 80, un eficiente asignador de recursos en la sociedad. Y tiene que salir el Estado a paliar ese mercado de trabajo que no es eficiente. Es decir, que la precariedad laboral, con los índices que recién comentamos, se ha instalado y es muy difícil de disolver. Hay un núcleo duro. Es decir, que hay dos sectores. Un sector formal... Con lo cual, lo que estás diciendo es que la precariedad laboral, de alguna manera, reprodujo... ...funciona como un multiplicador de pobreza. Claro, porque el 85% de los ingresos de los hogares provienen aún del mercado de trabajo. Después hay un volumen muy importante de los ingresos, medio como volumen, el 85%. Una parte muy importante de jubilaciones y pensiones. Después las transferencias del Estado a los hogares. Actualmente el 17% de los hogares están recibiendo alguna transferencia de subsidios del Estado Nacional. Vos, Eduardo, mencionabas, la asignación universal por hijo fue eficaz para atacar el problema de la indigencia. Debería revisarse esta medida y adaptarse a una economía inflacionaria. Es decir, porque la imagen que suelo usar cuando se lo explico al televidente es... A esas personas le dieron un salvavidas, pero está planchado. Claro. Y necesita del Estado para que después vuelva a ponerlo, lo vuelva a inflar. Con lo cual generas clientelismo en muchos casos. Deriva en eso, digamos. Estás rogando que te lo actualicen. ¿No debería tener una actualización automática como tienen las jubilaciones? Sí, lo más eficiente sería eso. Que tengan una actualización automática. Ahora, también determinar por qué índice, ¿no? Porque no puede tener un índice como el anterior, ¿no? Entonces tendría que tener... No tendría como el anterior que... Como el anterior índice de precios. Ajá, sí. No, 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 está bien. Hablamos de un mecanismo de indexación... Que sea eficiente. Claro, por ejemplo, el de las jubilaciones tiene que ver con los recursos y tiene que... Igual es proxíclico, con lo cual es un problema. Por eso, hay que ver cómo ajusta ahora... Con lo cual es un problema. Claro, por eso. Es muy difícil, es difícil, la situación es compleja. Cómo determinar también cuál es el índice de ajuste. Bien, dice Chavos, que proxíclico, cuando dejen de aumentar el empleo registrado o no suban en forma acorde el salario de los trabajadores registrados, va a bajar la recaudación y ahí va a venir también un ajuste indirecto a lo que son las jubilaciones y pensiones. En ese sentido, ¿crees que también eso habría que revisarlo? Digo, porque se llenaron la boca diciendo, no, los que criticaban este tema, pero en realidad pusieron un indexador que es proxíclico. Si entramos en un momento de recesión, lo van a pagar los jubilados. Claro, lo que pasa es que en este contexto y en lo que conocemos, es difícil decir cuál va a ser un indicador confiable. Tendría que ser un índice que no esté por abajo de un índice real del aumento del costo de vida, cosa que es compleja. Es decir, fue una buena medida dar una actualización, que antes era un poco cuando el gobierno del momento lo determinaba. Entonces, es una buena medida. Ahora, históricamente entonces es mucho más difícil combatir la pobreza. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones de los organismos oficiales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de los organismos que tratan el tema? ¿Cuáles son las políticas por las que abogan y si tenés alguna diferencia con esas? Sí. Los organismos internacionales cubren todo el mundo. Entonces, hay una variedad de tipología de países muy importantes. En Argentina, los problemas de alimentación tendrán que estar cubiertos ya de por sí. ¿Somos productores de alimentos? Claro. Hasta sería un problema de logística. De logística, que a una persona no le llegan alimentos, o un plan social, que hay muchos, a niveles nacionales, provinciales y municipales. Entonces, lo que tendría que estar pivoteando es con respecto al trabajo, por la distribución de ingresos que trae el trabajo. Ahora, lo que estamos hablando que es complejo. Lo que tendría que ser, bueno, diferentes programas que vayan apuntalando diferentes áreas. Porque no hay una solución. Y el problema es muy complejo. Entonces, tienen que tomarse diferentes medidas que van desde el desarrollo de las exportaciones que realiza Argentina, de darle más valor agregado, ¿no? Para dejar más riqueza y más trabajo en el país. El desarrollo de las economías regionales para que la población no se vea obligada a migraciones internas, ¿no? Que agrandan las grandes ciudades y generan otro tipo de problemas también muy serios, ¿no? Lo que son los apoyos a los microemprendedores. El desarrollo y la capacitación de la población y trabajadores que tengan una tendencia, algo proclive, a desarrollar un microemprendimiento, ¿no? El desarrollo de las... algo que se denomina desarrollo económico local. Es decir, que las actividades de los territorios se planifiquen en función de las potencialidades de ese territorio. Y atacar de lleno este sector informal y formal que genera una heterogeneidad estructural en la estructura productiva. Tenemos menos... un poco más de un minuto. Estoy tentado a preguntarte porque también sos estudioso del mercado laboral. ¿Cuál es tu opinión del proyecto que está discutiéndose para blanqueo de trabajadores hoy en negro? Bueno, es una típica política de empleo bajar lo que son las contribuciones patronales, ¿no? Es una de las políticas de empleo. Va a ayudar para blanquear algo, pero no va a ser tal vez lo suficiente, ¿no? Como vos hablaste también de los ciclos, es una típica política de los ciclos de expansión. Porque cuando la producción está a la baja, al empleador, aunque, digamos, entre comillas, le regalen el salario del trabajador, si lo que va a producir no lo va a poder vender, tampoco lo va a tomar. Con lo cual, esto debiera haberse hecho en el ciclo de alta de la economía, digamos, según tu criterio. Claro, para promover un poco más. Sí va a ser positivo y sí va a ser positivo para las pequeñas empresas, ¿no? Que eso siempre va a dinamizar un poco el mercado. La última. ¿Crees que hay conciencia de que este tiene que ser un tema de Estado en la Argentina? El ataque al problema de la pobreza porque es indigno, como vos decías, y la indigencia que en un país productor de alimentos haya problemas de... haya un sector de la población con problemas de alimentación. Sí, yo... ¿Hay conciencia al respecto? Yo supongo que se va generando una conciencia, ¿no? Que se va generando una conciencia, ¿sí? Los programas de transferencias condicionadas que se desarrollan también están indicando eso, que son necesarios. Y en general tienen consenso de la población. Es lo que te muestran las encuestas. Sí, sí, sí. O sea, ese es un buen síntoma. Es un buen síntoma. La conciencia de que socialmente el otro... Como sociedad en eso hemos madurado un poco. Por el otro nos tenemos que preocupar. Eduardo, ha sido un gusto contar contigo. Muchas gracias por la invitación. A ustedes.